Zahira Tu papá dice que no me quiere Soy un delincuente y juego con las mujeres Él tenía razón, no se equivocaba Ahora por tonto soy el que la paga Cuando te vio pasar por el parque con tu amigo No me quiero imaginar que tú no vuelvas conmigo Recuerdo esos momentos que juntos hemos vivido Y solo quiero olvidarte, pero es que no lo consigo Nuestro sueño desde pequeño Era estar junto y ser un amor eterno Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás tú junto a mí Y le vi la esencia ¿Y a dónde vas? Tú te llevas un pedacito de mí Cuento en vida No sé vivir porque por la noche solo pienso en ti A veces me lamento de lo malo De la herida que te hice en el pasado Yo rompiéndote el corazón con la mano Lo siento por haberte fallado Te pido perdón, perdóname Te pido perdón, perdóname Me encuentro vacío si no tengo tu querer Te pido perdón, perdóname Te amo y siempre te amaré Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás tú junto a mí Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Y papá a mí me lo dijo, que no me fiara de ti Que yo era muy inocente, que te iba a reír de mí Pero no le hice caso y seguía detrás de ti Y ahora tú estás pagando por hacerme de sufrir Y después de todo no puedo estar contigo Por mucho que te quieran, tú has jugado conmigo Nuestro sueño desde pequeño Era estar junto y tener un amor eterno Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Sin ti no sé vivir, todo amor llega a su fin No puedo estar feliz si no estás junto a mí Dímelo Imane Y le vi la esencia De una Gessy Ey, 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 mi Zaira De una Gessy De una Gessy ¿Qué económica?